Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a su canal Guse 22, soy el Oshii y yo les traigo con ustedes Osbel se burla de Aristeo por su papel de líder, es la casa de los famosos tercera temporada, semana número 1 Viernes de salvación, vamos a comenzar Pues bueno chicos, ahora si en esta ocasión como estamos viendo Osbel se empezó a burlar de Aristeo Donde prácticamente se están riendo uno del otro o más que nada de la inconsistencia que ha tenido en la casa estos últimos días, horas Y que Aristeo se tomó muy personal o se creyó mucho el papel de líder, si el papel de líder Que él piensa que es organizar a todos, mandar a todos y él nada más hacer eso Y Osbel dice, ayer Aristeo quiso hacer como una reunión y más que nada tomarse el papel como si fuera en la tele o en las series Que él tenía que mandar a todos, dice, tú tienes que cocinar, tú tienes que lavar, tú tienes que hacerle esto Y Osbel en una forma muy graciosa dijo, ay ojalá que ni voltee para acá porque yo no voy a hacer nada Obviamente Osbel está acostumbrado a otra vida como la de Laura Oso Pero pues no estamos comparando, solamente que esa es la vida que tienen los dos Les ha tocado así y al final de cuentas no están hechos o más que nada no les ha tocado pasar por estas cosas Que es lavar, limpiar y cocinar, así de fácil Y por eso todos estaban riéndose porque obviamente de todas formas Osmel no creo que haga muchas cosas Y si al final de cuentas las haces, pues no sabes Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos en el próximo video, chao chao